¡Suscríbete! 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 ¡Dron de asalto aliado en camino! ¡Dron soltado! ¡Hemos perdido el dron! ¡UAV enemigo encima! ¡Ataque de misiles enemigos en camino! ¡Recubriendo! ¡Dron soltado! ¡Descanso! ¡Aquí! ¡Dron devuelto! ¡Enlace! ¡Lleven el dron al puesto de enlace! ¡Erimigo está nacido! ¡Abatido! ¡Guardel enemigo encima! El enemigo tiene el dron. 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.